El acuerdo paritario firmado entre el Ministerio de Trabajo y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares fijó una suba del 25% a mitad de año. En esa oportunidad, se fijaron los aumentos para aplicarse entre julio del 2018 y marzo del 2019. Hasta la fecha, ya se pagó un retroactivo del 12 y un 5 en septiembre. Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de diciembre, se debe aplicar un 5% más que se abonará en los sueldos de enero. Mira más, un hombre abusó sexualmente de su hija y su nieta en morteros. Así quedan los salarios a partir de enero de 2019. Categoría Supervisor, 105,50 la hora y 13.266 mensual personal sin retiro. Cama adentro, 115,50 la hora y 14,733 mensual. Tareas específicas cocineros, 99,50 la hora y 12.288 mensual. Sin retiro, cama adentro, 109,53,678 caseros, 93,50 y el sueldo mensual básico, 11,988,50. Asistencia y cuidado de personas, 93,50 la hora y 11,988,50 por mes. Sin retiro, 105,53,360,50. Tareas generales de, limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, 87,50 la hora y 10,781,50 mensual. Sin retiro, 93,50 y 11,988,50. AVEATA DE HIST poco musical站, 40,50 la hora de lairdad. S prevista, AVEA DE HIST folks and suby,glichen cometetros, 90,50 la hora y 12,70 la hora de la suby. Entre Udicara deными Blockade. HIST-IC ODaVicando. AVEA DE LEN GANUSS Det代表 de las empresas, conseils y los asegúrencias de combinar el relaciónzes de blirタ�呀,